Música Somos los que no se conforman, somos soñadores Inmigrantes 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 Te digo que la expectativa era alta, era sorpresa, pero ha sobrepasado mi expectativa Y la ha sobrepasado porque siempre hay un miedo cuando uno presenta un proyecto, de lo que sea, siempre hay un miedo, un miedo que gusta pero un miedo, aquí hay muy buena música, muy buenos artistas, muy buenos ejemplos de artistas que han cruzado fronteras y aparte de todo me decían que México es muy receptivo con la música, que es cálido y lo que le gusta le gusta y lo que no, pues no. Ha sido trampolín durante muchos años, pero tremendo. Tremendo. Tremendamente. Vienes a México y de aquí se proyecta para el mundo. Y tengo muchos seguidores que son mexicanos que me escribían siempre muy bonito y lo que yo recibía de ellos era eso, ese amor, esa calidez, ese sentimiento tan bonito por mi música. Y cuando vine aquí, gente que no me conocía, quedamos como enamorados. Yo siempre digo que las relaciones, la música es como una relación. Ok. Uno se enamora, quizás yo me enamoré sola y ya te estoy conociendo y comienza la relación a crecer. Y eso mismo es lo que me ha tocado con México y no, qué bueno que no me equivoqué al venir. Me parece perfecto. Obviamente, tu relación con México ahora, bueno, es precisamente con una propuesta musical en la que, bueno, traes un tema de boga que no va a pasar de moda, porque no es una moda, no va a pasar de tiempo. Exactamente. Y es una preocupación mundial. Es una preocupación. Entonces, qué bueno que lo retomaste en su momento, qué bueno, porque sé que va a permanecer de alguna manera y eso. Algo que hablábamos, el tema se llama inmigrante, para los que no sepan. Ok. Para mí no es un tema que es moderno, ni es un tema que está en el punto de ebullición. Yo creo que es una problemática, es una realidad que la han vuelto problemática y es una realidad que tiene años y años y años pasando. Pero la realidad es que el inmigrante como concepto es una persona que sale de su casa, de su ciudad, de su país, de su zona de confort, cualquiera que sea, para buscar algo mejor o alcanzar un sueño o por mejoría económica o por buscar la felicidad en otro lado. Ok. Entonces, yo creo que un inmigrante es una persona valiente, emprendedora. Es una persona, al latinoamericano yo siempre le he visto como alguien alegre, que canta, que llora, que ríe, que baila, pero que da el 100% donde sea que esté. Se hace sentir. Y si todo eso es un inmigrante, entonces, ¿por qué tenemos nosotros que verlo como nos lo están presentando? La parte fea. Entonces, inclusive, me da mucha pena que cuando escuchen el nombre inmigrante, de una vez dicen, ay, no, político, feo, no sé qué. Pero no debería de ser eso. Lo satanizan. Inmediatamente. Sí. No debería de ser así. Y, inclusive, hay un corazón de inmigrante que es la persona que sale de su zona de confort hacia algo mejor. ¡Qué lindo! ¿Por qué tiene que ser algo feo o por qué tiene que ser dañado o por qué tiene que ser algo satanizado? Entonces, esta canción lo que trae es alegría y esperanza. ¿Por qué? ¿Y a quién? A todos. No tiene bandera. La canción cuenta que nosotros somos los que ríen, los que lloran, los que se levantan toda la mañana, los que echan para adelante. Sí, yo vivo la vida con la bandera en el pecho, en mi cabeza, en mi conciencia, pero salgo de mi casa sin mirar atrás en búsqueda de algo mejor. Entonces, ¿qué de malo tiene todo eso? Esa era la palabra que no había encontrado antes de entrar al aire. Echar para adelante. Echar para adelante. Es, eh, ¿te acuerdas que te acuerdas? ¡Ah, ya! Y yo, hay una palabra, una frase que, es que aquí sería echar para adelante. Echar para adelante. Ah, lo que pasa es que echar para adelante, para adelante, es cortar. Nosotros los dominicanos solemos cortar palabras. Ya, ya. Y pa es para. Claro, por eso te decía yo. Alante, eh, alante. Sí, 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 es correcto, como una abreviación, ¿no? Una abreviación, entonces ya entiendo por qué tú me decías que eso es como otro idioma. Y aparte, sí, es como otro idioma, y aparte viene en el video y viene una, la traducción simultánea, o sea, las letras. Las letras. Y obviamente, pues, viene así. Así mismo. Así mismo, entonces dije yo, hoy, pues, ¿qué? Bueno, pero ya te sabes mi dominicanismo. Ahí está. Eso es importante. Eso es. Pero bueno, como mujer y como ser humano, yo creo que no ha sido fácil para ti las cosas, sobre todo porque has tenido que agarrar el toro por los cuernos y tener que trabajar, o sea, pero trabajar, pero si digo duro es poco. Sí. La verdad, para poder abrazar este proyecto, ¿no? Totalmente. De alguna manera. Totalmente de acuerdo. El, la música, así como los sueños, son de locos. O sea, el que, el que quiere hacer algo que una gente no lo ve como posible, dice, ah, tú estás loco. Eso también de los medios es para locos, ¿eh? También. No, porque. Entonces ya somos varios, ¿eh? Somos todos locos. Entonces la música. El único cuerdo de Ricky, entonces. Pero déjalo a él, cuerdo. Yo no, no me, no importa, no me interesa. Ok. La música es difícil, es un mercado difícil, más cuando es independiente, más cuando es mujer, y más cuando es balada. Entonces, tú me dices, ah, no, Natalie, pero ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo todo eso si me estás diciendo todas cosas negativas? Sí, pero es lo que vamos a hacer. Ok. Y ya sea uno, dos, o tres, o cuatro personas que yo gane su, me gane su corazón con mi música, es suficiente. Ok. Y todavía mayor cuando yo puedo ver que en un escenario hay personas cantando mis canciones, disfrutando las canciones, todo lo que pasó atrás. Ok. Se olvida. Ok. Y es un mundo difícil, pero ¿quién dijo que todo lo que te gusta y todo lo bueno es fácil? Claro. Y una de las ventajas también es que, bueno, eres portadora de tu propio talento. Porque hemos conocido muchos, por ejemplo, tu productor le ha hecho producciones a Luis Miguel, por ejemplo, pero Luis Miguel no compone. Luis Miguel es solo un intérprete. Es intérprete. Muy bueno. Sí, muy buen intérprete. Muy buen intérprete. Pero solo intérprete. Sí. O sea, Luis Miguel no compone. Entonces, ahí tú tienes esa dualidad que, pues obviamente, te favorece, ¿no? Yo disfruto componer, pero lo disfruto porque es natural. Ok. Cuando yo era más pequeñita, escribía mucho, pero escribía para mí. Escribía para cartitas que querías regalar y nunca lo hice. Ok. Y todo el tiempo, yo tengo muchas libretas, me encantan las libretas, me gusta mucho la tecnología, me gusta escribir en el celular, pero hay una magia que tiene el lápiz y el papel que no lo tiene otra cosa. Totalmente de acuerdo. Y yo escribo de lo que me pasa. Yo escribo de las situaciones, escribo de consejos, mensajes, hasta conociéndote puedo aprender una historia que puedo captar y plasmarla. Ok. Si me enganchó, lo digo y lo escribo. Entonces, me resulta fácil escribir, pero me resulta fácil porque estoy tratando de presentar mi corazón a la gente por lo que escribo. Ok. Ahora, ¿esto es solo para ti o en un determinado momento podrías ponerla a disposición quizás de otros intérpretes? Sí, sin ningún problema podría ponerla a disposición. Creo que hay veces que salen canciones que… O hay veces que la gente dice, ¿todo lo compongo para mí? O sea, digo, ¿y es válido también? Hasta ahora, hasta ahora, mis composiciones son para mí misma, pero no descarto esa posibilidad, ni tampoco, al contrario, me halagaría muchísimo. Ok. ¿Y si alguien te lo pidiera como por encargo? Porque también eso también es otra faceta. Hay encargos. Es otra faceta. No me ha pasado. Ok, pero… Supongo que lo podría hacer. Aunque hay algunos que no lo hacen. Porque lo que pasa es que… Y no lo critico porque es que hay veces… O sea, no todo el tiempo estamos componiendo. Ok. Hay momentos que puede ser de noche, de día, en el trabajo, en una reunión, en una comida, porque te sale algo. Pero ya cuando tienes que hacerlo como una tarea, tienes que componerle tantas canciones a tal persona, supongo que se vuelve diferente el proceso. ¿Como un oficio? Como un oficio. Ok. Que sigue siendo un oficio, pero ahora con el compromiso de que tienes un tiempo de entrega para una persona, que le caiga bien, que funcione con su temática, eso. Entonces, no lo pongo en que nunca lo haría, pero por ahora me quedo conmigo. Ok. ¿Es una inspiración divina? ¿A qué se lo atribuyes? Pues… Sí. Creo que Dios es el que pone todas las palabras. Ok. Para mí. Y tú como instrumento, obviamente. Y yo, mi instrumento, la voz. Sí. Retomas la balada, o sea, tocas la balada, te quedas en la balada, y la verdad es que es cierto, ahora que lo dices, que es de alguna manera de los géneros en los que te ha tocado batallar con más cosas y más con este género. Sí. Pero ahí está un poco la autenticidad. Y más que nada que dices que de alguna manera es lo que tú quieres, porque es lo que tú amas. Entonces, si no le pones ese amor y esa pasión, entonces de repente como que te prostituyen, ¿no? Es que no me lo creo. Entre comillas. Sí. Digo, una prostitución entre comillas. Totalmente. Es que no me lo van a creer tampoco. Y también si tú, con tu alegría, en un día te sientas y, no, no, quiero hablar de tal manera, tampoco te lo van a creer. Claro. Porque tú eres así. Y la gente cree lo que... Hay una chispa que tenemos cuando hacemos las cosas con verdad. Ok. Entonces, si yo canto balada es porque lo siento en el corazón. Porque creo que la balada o la música romántica o la música pop son géneros que dan la oportunidad a que las personas escuchen la letra y disfruten el contenido. Claro, la melodía funciona muchísimo y es muy buena y la utilización de instrumento también, pero la magia está en la letra. Ok. Y ahí me la creen. Muy bien. Y aparte, ¿has tenido oportunidad de abrir shows y espectáculos a grandes artistas? Sí. Dentro del mundo del espectáculo. Muchos mexicanos. Muchos mexicanos. A propósito, ¿eh? Yo no sé, pero es que hay un encanto que me jala. Muy bien, muy bien. Sí, tuve la oportunidad de abrir el concierto a Cristian Castro en Nueva York. Ok. En mi país a Jessie Joy, a Rake. Creo que son artistas muy grandes que han puesto el nombre de México muy en alto, pero ustedes tienen una línea de artistas y de películas, novelas, series o todo. Claro, claro. Increíble. ¿Ha sido nada más así de esta participación tuya o ha habido algún acercamiento con algunos de ellos? Con Cristian Castro queríamos hacer una canción juntos. Ok. Él me invitó a hacer una canción con él. Con Rake me encantaría poder hacer algo. No lo descarto, pero yo me puedo acercar, ¿eh? No tengo que esperar que se acerque. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Y, pero bueno, de la producción hablábamos de Kiko Cibrián, que es tu productor. Sí, el productor. Y, bueno, digo... Tremendo. Pero es que son palabras mayores. Tremendo. La verdad. Tremendo. Pero fue muy natural. Ok. O sea, yo cuando le escribí, le dije, Kiko, quisiera que veas esta canción. Quisiera... Bueno, le hice un correo muy honesto. Ok. Y te puedo decir que las cosas que le escribí ni me acuerdo. Y él me dijo, Natalie, yo te respondí porque lo que tú me dijiste en ese correo, yo lo sentí tan honesto. Tan auténtico. Que yo no necesité escuchar tu voz para decir quiero trabajar contigo. Ok. Me lo certificó cuando escuché una canción. Ok. Entonces, eso me hace ver que cuando uno habla con verdad y cuando uno hace lo que quiere y siente, las cosas salen. Sí, porque ha sido el productor de grandes artistas. De grandísimos. Es que, digo, enumerarlas sería, imagínate, no terminaremos nunca, pero a mí, por ejemplo, particularmente me gustó el trabajo que hizo con Ednita Nazari. Oh, sí. Ednita... Sí, no, pero es que ella es... A mí me fascina. O sea, de repente, no sé, la gente como que no tiene a lo mejor mucha expectativa en cuanto a esta artista por alguna circunstancia, pero... Es que para el gusto de los colores. Es correcto. O sea, Ednita... Pero ella es una grandísima figura. Bueno, yo... Y las interpretaciones son que tú lo crees todo el tiempo. Sabes que escuchas la canción, escuchas su voz y sabes que se me pone chinita la piel. Sí. Y eso no cualquiera lo logra. Y tiene mucho respeto. No cualquiera lo logra. O sea, podrá ser una bonita canción, una bonita interpretación, agradable, visualmente, lo que tú quieres y mandes, pero logra... O sea, que... Cuando eso pasa... Uy, cuidado. Entonces, ya, ahí sí ganó terreno el artista. Yo, por ejemplo, te puedo decir que ese sí es una artista, así con letras mayúsculas, en Marquesina. Entre otras, obviamente. Sí, claro, claro. Pero ahorita, por lo que se ofrece, obviamente, de la relación con el productor, ¿no? Sí, claro. Y trabajó, bueno, pues, con Luis Miguel, imagínate. Sí. Figuero, ¿no? ¿Con qué otras figuras? Jesús Adrián Romero. Yury. Ok. Este es al cero. Bueno, es que... Es que es enorme. Es que es enorme. Su cartera de clientes es inmensa. Es correcto. Y con todos habla normal. Y todos quieren trabajar con él. Porque también él tiene magia. Entonces, ahí pueden haber miles de productores muy buenos, también. Pero cuando no hay una química, es muy difícil trabajar. O sea, yo siempre he dicho que tu equipo de trabajo debe de tener química contigo. No importa si dinero, si no, dinero, si no, no, no. Química. Sí. Porque si no hay pasión en lo que sea que uno haga, va a pasar como si nada. Cuando tu equipo tiene pasión, tú tienes pasión. Cuando tu equipo cree en ti y en lo que tú haces, todo funciona. O le busca la vuelta para que funcione. Porque realmente no todo es perfecto. Entonces, yo trato de rodearme de gente así. De que mi equipo sea mi gente. Mis amigos. Mis confidentes. Ok. Porque si no... El dinero va y viene. Es correcto. Lo otro que queda, eso es lo que nunca se va. Es correcto. Tuvimos la oportunidad de ver ahí en YouTube que has subido a tu canal algunos videos, de algunas actuaciones tuyas en vivo, que has hecho. Me encantó la de Jess and Joy. Corre. Sí, corre. Sí. La verdad es que... ¿Hay alguna química así especial con el Jess? A mí me encanta de ellos que, como te digo, sus canciones son muy reales. Son... Se nota que las escriben ellos de corazón. Sí. No es lo que le pide a una disquera. Quizás sí. Pero da la casualidad de que es algo muy bueno. Sí, sí, sí. Entonces, admiro mucho su trabajo por eso. Porque son muy honestos con su música. Son muy honestos con ellos. No se dejan llevar del momento, o de la fama, o del momento en el que estemos viviendo. Porque si a eso vamos, la música que está ahora mismo en boga es reggaetón, o urbano, o electro, por ejemplo. Entonces, si es por eso, todo el mundo tendría que estar haciendo eso. Pero se lo van a creer. No creo. Es importante proyectar eso, eso definitivamente. ¿Qué tan importante, Natalie, es tener una estabilidad emocional para poder proyectarlo en el escenario? Porque el público también es sensible en ese sentido, ¿no? O sea, si tú estás bien, de alguna manera, detrás, estás bien en el escenario. El escenario ayuda. Si tú no estás bien por alguna razón, el escenario transforma. A mí me transforma. El escenario hace que cuando yo suba, todo se olvide. Sin embargo, el no estar bien emocionalmente, ya que hayan tenido una pelea, una discusión, algo, algo, cambia. Cambia el sentido de todo. Y la gente lo sabe. Se nota. Lo proyectas, por decir, al 100%. Pero si estás pleno, lo proyectas al mil. Exactamente. Todo completamente de acuerdo. Creo que no lo diría mejor. Cuando una gente está plena en el escenario, la gente lo nota. Ok. Ya sea que peleaste, que tuviste un día malo, no sé. Lamentablemente, nosotros los artistas nos movemos por emociones. Es correcto. Y si emocionalmente no estamos bien, se proyecta obligatoriamente. Eso es algo que no puedo... O sea, yo quisiera tratar de que eso no pase. Pero nosotros lo proyectamos, inclusive podemos estar riéndonos. Pero los ojos hablan. Claro, claro. El cuerpo habla. Los gestos hablan. Entonces, te puedo decir una cosa con la voz y hacer otra con mi cuerpo. Natalia, por la proyección que has tenido y por lo que has luchado, de alguna manera, y has trabajado arduamente para lograrlo profesionalmente en tu empresa, en tu negocio y ahora dentro de la música, me supongo que eras emprendedora desde muy niña, ¿no? Me supongo, porque para estar logrando lo que has logrado ahora, esto no viene de la noche a la mañana. En la época de la escuela y eso, ¿recuerdas cuál era tu materia? Acá se dice materia coco. Materia con la que batallabas, la que no te gustaba, pero había que llevarla. Digo, porque los planes de estudio así son. Entonces, ahí esta materia así como que, bueno, acá decimos la pasé de panzazo, la pasé como que con seis. Creo que química. Creo. Química. Pero me gustaba. Ok. O sea, yo era muy buena estudiante. Sí, no, 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 me cabe la menor duda. Lo que pasa era que no era mi favorita. Ok. Y mi papá es ingeniero químico. Ok. Es muy bueno explicando. Muy bien. Entonces, yo, lo que pasa es que si no era mi papá, yo decía, ay, no, qué malo, porque él lo explica con mucha pasión. Claro, es correcto, es correcto. Y busca la manera de que tú entiendas sin, o sea, con cosas llanas. Ok. No con mucha terminología ni teoría. Entonces, ahí me fascinaba la química. Es que no cualquiera enseña. No cualquiera. No cualquiera sabe enseñar. No cualquiera enseña. Es correcto. Y esa creo que era la materia que menos, o menos química tenía con el profesor. Ok. ¿Y la qué más? Ah, lengua española. Hay pasiones, hay pasiones. Porque la profesora era muy buena. Ok. Y la verdad, tuve una infancia muy buena. El colegio, yo creo, y me lo recuerdan mucho mis amigas, desde pequeña, yo fui tallando un poquito mi carácter. Ok. Con lo que iba a ser ahora. Muy bien. Me gustan los negocios, pero amo la sensibilidad. Ok. Entonces, siempre escribía y trataba. O sea, yo creo que, yo creo que sin querer nosotros pequeñitos ya vamos formándonos por inercia. Y cuando uno es grande dice, ay, yo no sé cómo llegué aquí. Porque me lo pregunto. A veces me siento tranquila. Porque en el día a día uno está tan lleno de cosas que no se sienta, no se detiene a ver todo lo que tiene. Sí, está tan inmerso. Y ya, y pasan los días y tú dices, ya pasó el año, ya es diciembre, ya, ya mi cumpleaños, ya. Pero cuando, cuando, perdón, cuando tú te das cuenta de que en tu vida tú vas la tallando y te sientas y dices, pero mira todo lo que ha pasado por delante de mí. Mira cómo yo estaba en el colegio, mira cómo estoy ahora. Sí, hemos trabajado mucho, pero yo tengo esto porque vengo construyendo. Es correcto. A lo mejor para muchas personas ahora dicen, ah, una cantante nueva. Y sí, ciertamente soy nueva y creo que me falta mucho por aprender, muchísimo por aprender. Pero... No, pero aparte no se acaba de aprender nunca. No. Yo espero nunca dejar de aprender. Claro, claro. Pero ahora tengo en la música ocho o nueve años. Ok. Y yo me siento y digo, wow, gracias a Dios que puedo ver. Porque yo digo, ay, cuánto me falta. Me falta mucho. Me falta mucho por hacer, mucho por aprender, mucho por escribir, mucho por... Y se va quedando como el corazón lleno de angustia o de ansias. Porque cuando uno se siente y dice, wow, pero pasó esto, pasó esto. Estuviste aquí, estuviste en México, estuviste en Colombia, estuviste... Hiciste esto, tu música te llevó a esto, cantate aquí. Y tú dices, ah, no. Pues, ok. Ha valido la pena. Ha valido la pena. Esta materia te llevó quizás a un acercamiento más hacia la literatura. ¿Algunos autores te gusta leer? Creo que sí. César Lewis fue el último que leí ahora. Porque sus lecturas, sus escritos son muy reales. Ok. Yo creo que eso es lo que me gusta. Me gusta leer biografías, me gusta leer cosas que tengan que ver con el carácter y con crecimiento. Formando líder es otro libro que leí últimamente. Bueno, diría que lamentable, pero Robert Kiyosaki, que es un empresario muy importante, hizo un libro con Donald Trump. Ok. Pero ese libro, que fue Experiencias de Ambos, retrata su vida de trabajo y de cómo crecieron como personas. Me encantó la biografía de Robert Kiyosaki por eso. Él se cayó, sus negocios quebraron 15 veces. Entonces, yo dije, uff, yo tendré que quebrar 15 veces. O sea, hipotéticamente uno piensa, ¿cuántas veces me tengo que caer para luego aprender a quedarme de pie? Pero bueno, pero la historia habla de esto. Si nos vamos, por ejemplo, a muchos personajes de la ciencia. Edison, más de mil bombillas. No, sí, ese ya, ese es el ejemplo de perseverancia. Sí, y otra marca de un pollo muy famoso. Sí. De esta receta muy famosa. Tocó mil puertas. Sé cuál es y él pudo tener éxito adulto ya. O sea, un señor de cincuenta y tantos años. Entonces, tú dices, incluso se quiso suicidar una vez. Sí, es que son historias, la verdad. Y tú dices, toda esta gente ha pasado por tantas cosas, ¿qué me tocará a mí? Sí, entonces, en base de eso. Para hacerme fuerte. Claro, claro. Porque eso es lo que te hace más fuerte. Inclusive, un parque de diversiones, muy famoso a nivel mundial, ya sabes, para niños y tal rollo, está construido en un pantano. Porque nadie, nadie daba un peso. Exactamente. Entonces, dices tú, guau, ves esas historias y dices tú, caray. Sí. Eso es desde el punto de vista, a lo mejor, un poco más propositivo. Pero bueno, estarás de acuerdo que desde la concepción somos unos triunfadores. Sí. O sea, pudieron haber llegado otros. Sí, llegué yo o llegaste tú. Sí, pues si hubiera llegado otro hubiera sido tu hermana. Exactamente. Pero no tú. O dos. Sí, bueno, pero es a lo que voy. O sea, entonces, ahí está. Entonces, si esa lucha desde la concepción ya somos triunfadores, entonces, pues nada más que... Mira, verlo de esa manera es muy bueno. Hay que aplicarlo a la práctica. Eso es verdad. Ya está. Ya me quedo con esa. ¿Te parece? Me quedo con esa. Muy bien. Ahora, de niña, por ejemplo, estos sueños que tenías de niña, ¿los has cristalizado? ¿A qué etapa de esta cristalización vas, Natalie? De esto que tú quizás soñabas. Yo estoy aprendiendo ahora, o tengo varios años tratando de aplicar eso. Y lo que estoy tratando de aplicar es, mi meta es disfrutar el camino. Ok. Porque todo el tiempo uno piensa, ¿qué tú quieres llegar a hacer? Sí, yo quiero que mi música se escuche en el mundo entero. Y quiero que cualquier rinconcito del mundo puedan decir, Natalie Jacin, dominicana, cantante, baladista, cantautora. Ok. Y reconozco esto, esto y tal canción. Pero, ¿y después? Ya, ¿terminó? No. Ok. Entonces, yo espero poder disfrutar el camino. Primero. Ya lo demás que sigue, pues, es parte de. Con Christian me comentabas que hubo un acercamiento para quizás hacer algo. No, el acercamiento inicial fue que yo le abriera un concierto. Luego, él me dijo, Natalie, quiero invitarte a cantar. Ok. Y ya ahí se quedó la idea, la posibilidad. No sé cuándo será, pero quedó la idea. Pero, ¿a ti te gustaría? Digo, con esto, ahí ya de alguna manera hay un avance. Sí. Pero con otro, ¿te gustaría a lo mejor hacer algo juntos con algún, con alguien en particular? Me encantaría. No necesariamente tiene que ser mexicano, obviamente. Eh, no sé si conocen Pablo Alborán. Ah, bueno, sí, claro. Me encanta. Sí, claro. Me fascina. Claro. Y de mi país. De parte, excelente compositor, digo. Excelentísimo compositor. Por favor. Y de mi país, Juan Luis Guerra me encanta, pero es el maestro Juan Luis Guerra. Es correcto. Eh, y creo que por ahí, sí. Juan Luis, Pablo Alborán y, y quién sabe si alguno de los, de los artistas que admiro también jóvenes como son Jesse Joy. Ok. Eh, cuando hablamos ahorita del tema de inmigrante precisamente, eh, se me viene ahora a la mente, eh, que me des más o menos tu referencia o qué es lo que se te viene a la mente. Eh, esto es una lucha de alguna manera, digo, pero como lo hicieron en su momento, eh, una lucha pacífica, por ejemplo, Gandhi. Sí. Cuando digo Gandhi, ¿qué te viene a la mente? Eh, uff, me viene a la mente calma. Calma y, y mucho amor. Él pensaba mucho que, la peor batalla o la batalla más grande es la que uno libra dentro. Ok. Interno. Internamente. Internamente. Entonces, si uno está, si uno está tranquilo con uno mismo, tú dices, ay, esa persona demasiado pacífica o demasiado, no, es que está muy tranquilo consigo. Ok. Entonces, yo creo que la primera, la primera lucha está en nosotros. Ok. Ya luego, obviamente es exteriorizar eso y que no te saquen de tu, de tu zona. Eh, pero creo que esa sería la primera lucha. Ok. ¿La madre Teresa? Sacrificio. Mucho sacrificio. Eh, igual amor. Si te das cuenta, toda la grandes, toda la grande personalidad que han marcado la historia. Sí. Y, al final, aunque hayan luchado mucho o sufrido mucho, dependiendo a quién le toque, su, su común denominador es amor. Pero amor, pero amor por cualquiera. Sí. O sea, no amor porque tú y yo... Es amor de pasión, no es amor porque profesamos la misma religión o porque profesamos la misma, el mismo movimiento político o religioso. Es amor que te corre por las venas. Es amor al otro, amor a la causa, amor a la persona y no amor pasional o de pareja. Sí, 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 claro. Eh, es un amor más allá y yo siempre digo que a nosotros nos falta amor, en el mundo entero. Es correcto. O sea, estoy cansada de oír cosas negativas. Es que el mundo sería diferente. Sí. Si hubiera más amor. Y yo creo que ahora el... Lamentablemente, por el tiempo que... Yo no sé si tiene que ver mucho con el rush, con la rapidez, que la gente no se detiene a pensar, no se detiene a ver, no se detiene a sentir. Es como, ay, tú me das problema, bye. Ok. No quiero trabajar, no quiero disfrutar lo que está pasando o no quiero trabajar la relación. Ok. De amistad, de amigo, de pareja, de trabajo, no importa. Ok. Entonces, nos falta mucho amor a nosotros. Y por eso yo le digo a la gente, con mi disco nuevo, lo que vas a ver es mucho amor. Y probablemente vas a ver problemas. Lógico. Porque no todo es perfecto. Pero, ¿cómo vamos a recibir ese problema y cómo vamos a enfrentar ese problema? Es la diferencia de mi música, ahora. Ok. Porque yo te puedo decir, o sea, yo no soy perfecta. Y sufro igual, y lloro igual, y a veces no quiero compartir. Pero eso no significa que no vea la vida diferente. Ok. A mí me encanta y trato de ponerme ese peso de, no, Natalie, disfruta lo que está pasando. Amo un poco más. Habla diferente. Di las cosas que piensa, pero con amor. Todo se puede decir. Claro. Pero con amor. Es correcto. Luther King. Uy. Maestro. Creo que Martin Luther King fue un luchador incansable por las comunidades. Pero más que nada, por una igualdad, por una igualdad, por quitar murallas, por quitar, y eso lamentablemente lo estamos viendo ahora. Y yo escuché una frase que decía, me acuerdo ahora quién la dijo, pero escuché una frase que decía que lo que sea que ponga barreras entre una persona y otra, no sirve. Ok. Pero Martin Luther King estaba trabajando, hablando así, hace años, lo mataron. Entonces quieren callar las cosas que nos hacen mejores. Quieren callar las cosas por las que hay que luchar. Y yo no creo que lo que pasaron no se pueda repetir ahora porque le falta amor, tolerancia, ver a cualquier persona como digna. No importa de dónde sea, ni lo que hagan, ni qué cultura, ni nada. Pero marcaron un par de agua es importante. Sí. O sea, afortunadamente. Afortunadamente. Bueno, estamos hablando de ellos. Nos dejan, inclusive, nos dejan la responsabilidad de que todo eso que pasó no lo dejen morir. Sí, que no haya sido en vano. Porque si nosotros, o sea, yo siempre he creído que nosotros los jóvenes tenemos una responsabilidad muy grande porque no podemos estar con pajaritos en el aire todo el tiempo. Ni podemos, no es que salgamos a la calle a marchar, es que cada uno tiene una responsabilidad de actuar en su vida. Yo no te estoy diciendo que hagas un movimiento ahora o que, no, no. Sino que dentro de tu posibilidad, trate de que ese tipo de causas o involucrarte en la sociedad en la que tú vives y en la que probablemente van a vivir tus hijos o van a vivir tú y tu pareja o va, en la que tú te desenvuelves. Yo no puedo hacerme la vista gorda a todo lo que está pasando. Es correcto. Porque si no, cantaría pajaritos en el aire. Y yo creo que la música, como te comentaba, educa. Mi instrumento para alzar mi voz, para ayudar en lo que pueda, es la voz y la letra. No le puedo hacer caso a miso. Muy bien. Natalia, ¿y dentro de las influencias? O sea, ¿qué influencias musicales has recibido y a quién admiras? O sea, dentro de la música. O sea, ¿hay un ícono, hay íconos dentro de la música que...? A mí me gusta mucho el jazz. Ok. Y... ¿Puede haberte influenciado o no? Digo, definitivamente, o sea... Me gusta mucho el jazz. Disfruto la música de banda y como big bands. Ok. Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Michael Bublé. Ok. Que es de la nueva generación, pero trae cosas viejas. Sí, claro, claro. Me gusta mucho ya de la época. A ver, ahora se me fueron todos los nombres. Pero bueno, mi principal influencia y principalmente, inicialmente, era clásica. Ok. Entonces, Jan y Kenny G son canciones, son artistas que inspiraban por sus melodías. Muy bien. Entonces, creo que por ahí viene mi papá. Escuchaba mucho esas canciones y creo que me las pasó. Tú como autora, como compositora, ¿cuál es la canción que a ti te hubiera gustado componer? Bueno, ya existe. Ya está. Sí. Pero esto, está. No, no. Algunos autores que he tenido aquí mismo, de repente dicen, es que puede parecer como presuntoso. Pero no, 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 no. Si no es, sabes que esta canción, a mí me hubiera gustado escribirla, pero ya existe. O sea, ya está y es de alguien. O sea, pero yo me hubiera gustado. Ay, sí. Hay dos, pero hay una que me martilla la cabeza porque no la escribí yo y la disfruto como si fuera mía. Inclusive, creen que es mía. Ok. Porque la he cantado y se llama Demasiado Bueno, de Connie García, que es una cantautora puertorriqueña. Sí, claro. Muy conocida y que admiro también muchísimo. Esa canción ella se la escribió a su papá y yo se la dediqué a mi papá. Inclusive, la primera vez que la canté, en vivo y por primera vez, fue en un concierto que lo invité y cuando él fue, pues ahí fue que le dije que se la dedicaba a él. Y se puso a llorar. Ese video está en las redes sociales, en YouTube. O sea, para que lo vean. Creo que ahí la fórmula esta que es un poco más difícil es justamente ese de como intérprete. O sea, agarrar el tema y realmente hacer lo tuyo. Y que la gente te lo crea como si fuera tuyo. Yo me lo creo. Pero es que se proyecta. Exacto. Aunque te digas, no, es que sí. Bueno, pues digo, la gente es sensible también. Sí, no, y yo no tengo ningún problema en que yo canto mis canciones, pero puedo hacer canciones de otro artista. Si me gusta, si lo admiro, si la siento, si me encanta, no tengo ningún problema con eso. Muy bien. El tiempo se va volando. ¿Te has fijado? Sí, pero yo estoy bien. Aquí no se olvida. Ah, perfecto. Me parece perfecto. ¿Cuál era la imagen que tú, antes de visitar nuestro país, cuál era la imagen que tú tenías de México? O sea, ¿qué información te llegaba antes de tú pisar tierra azteca, no? ¿Qué era lo que llegaba de nuestro país que tú recuerdas? No necesariamente ahora en esta época, pero esa imagen que te proyectaban y que a ti te llegaba de nuestro país. Todo el tiempo lo que veía de México es, o lo que escuchaba de México y también podía ver, es que el arte aquí está muy desarrollado. Ok. En el cine. No, la pintura, literatura. La pintura, literatura. Es increíble. Los murales. Ustedes tienen muralistas impresionantes. Claro. Que hoy en día es hasta cool. O sea, ahora es una actividad muy interesante en los países. En mi país ahora eso está súper de moda. Y qué bueno, porque había muchas personas, ilustradores y muralistas que no tenían la oportunidad. Ok. Pero obviamente ustedes tienen pintores y artistas que dejan huellas, han dejado huellas en el mundo. Aparte de eso, siempre escuchaba que México, de México salen los mejores artistas, los más grandes, ya sea en muchas áreas, pero es por su receptividad. Muy bien. Y a eso, al arte. Y yo no me equivoqué. O sea, de verdad que aquí cualquiera se quiere quedar. Natalia, yo normalmente comprometo a mis invitados, pero bueno, yo lo dejo a tu criterio. Yo ya escuché a través de tu música, a través de YouTube, obviamente tus melodías, tus canciones. Sí. ¿Podemos escuchar algo? Sí. Para mí sería un verdadero honor, la verdad. Yo feliz. Y va a ser a tu criterio. Lo que de tu boca salga, lo que tú quieras, yo encantado de la vida, para nuestros amigos y barnautas también. Porque yo soy muy pediche. Ya veo. No, mentira, pero me encanta, no importa. Me encanta, o sea, yo puedo hacer, a ver, ¿qué hago? Inmigrante. A ver, bueno, bueno. Eso. Entonces dice... Y ahí va. Eh, guau. Uh, uh, rico. Qué bueno. Sí, la verdad, eso se proyecta. Sí, se proyecta a través de... y ya en vivo, pues mucho más. Ahora, me gustaría que... hacer el compromiso, espero que esta no sea ni la primera ni la última. Por favor. Tu box es tu casa. Gracias, muchas gracias. Es tu casa. Ojalá y en otra ocasión que andes por acá encantado de la vida, este... Ahorita, normalmente algunos pueblos te entregan las llaves de la ciudad y las llaves del pueblo. Pues aquí te entregamos las llaves de tu box, ¿te parece? Eso, gracias. Este, y que puedes venir a acompañar con alguien que te acompañe, a lo mejor con una lira, como diría, como diría Alex Lora, con una guitarrita. Sí. Está algo así... Una bohemia. Una bohemia. Eso. ¿Te la te? Me encanta, me encanta. Lo he hecho, claro que sí. Sí, sí, sí. Me fascinaría. Y podemos hacer el compromiso público. Cuando quieran. Llego, vengo como en dos meses y seguro vuelvo para acá. Ah, no, pues entonces ya, este, mi estimado Ricky, bueno, pues... Ya lo, ya lo comprometiste. Ya lo comprometiste. Porque ya yo dije que sí. Ok. Entonces, amigos, ¿está la cita? Sí. Por supuesto, esto es una sola charla. Habrá más tiempo y más oportunidad de platicar. Hay mucho que platicar. Muchísimo. Muchísimo, la verdad. De verdad, muchas gracias. Encantado, encantado. Me sentí muy bien, muy contenta. Creo que hacen falta más programas que hablen de la cultura, de la vida, del alma, del corazón, de cosas interesantes que nos hacen más grande. Me parece bien. ¿Tú redes sociales para nuestros amigos y Bernardo? ¿Estamos en las redes? Imagínate. En todos lados estoy como Natalie Hassim. En Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, Spotify, Apple. Donde sea que me busquen me van a encontrar con Natalie Hassim. Me parece perfecto. Y yo le hice una pregunta, pero esa la vamos a dejar para cuando vengas en vivo. Te preguntaba sentimentalmente cómo estabas y te barriste, pero muy padre. Pero agarraste la tangente. Ah, pero ya tú me dijiste que cuando yo vuelva. O sea, que ya. Entonces, queda el compromiso. Pero estoy contenta, ¿no me ves? Claro. Muy bien, pero bueno, la verdad, agradecidísimo. Un millón de bendiciones y que sigan los textos. Gracias. Es tu casa. Así me siento. Es tu casa. Es tu casa que andas por acá encantado de la vida. Y bueno, pues obviamente abrimos este espacio aquí en Tuvox Televisión para nuestros amigos cibernautas. Natalie Hassim, aquí en vivo con nosotros. Gracias. Agradecemos por supuesto a nuestro productor y subdirector Darío de Arte. Gracias por el apoyo incondicional. Y a ustedes, amigos, bueno, sigan en sintonía de Tuvox Televisión. De lunes a bienes con la mejor programación. Aquí encuentran un poquito de todo, ya lo saben. En la parte de arriba aparecen las barras por ahí de la programación. Si usted quiere, como vulgarmente decimos acá nosotros, un desempanse de lo que no hacen otras estaciones de radio y otras por internet, en Tuvox Televisión puede encontrar una opción y una alternativa. De eso estamos muy seguros. Yo creo que sí. Hasta la próxima. Gracias. Muy bien. Bye, bye. Chau.